Hola amigos, bienvenidos a Mundo Gamer. Hoy tampoco nos acompaña nuestro Player One, pero esperamos que esté disfrutando mucho sus vacaciones. Y comenzamos con fuerza. Sí, es que a Mundo Gamer y a todos los geeks le agarró por sorpresa la presentación del Nintendo Direct este 21 de junio de 2023. Ahora entendemos por qué Nintendo se contuvo tanto al presentar sus grandes avances en las otras conferencias de junio, pero sus sorpresas al fin llegaron. Podríamos decir que los nintenderos estarán muy cómodos durante un buen tiempo, pues una avalancha de Mario Bros. vuelve al ruedo. Si alguna vez jugaste en la Super Nintendo SNES, entonces estos gráficos te serán muy conocidos. El rumor de un remake de Super Mario RPG era real. Saldrá a la venta para la Switch el 17 de noviembre. Mario Bros. RPG fue el primer videojuego de rol de la franquicia y esta vez regresa a la contienda 27 años después. Super Mario Bros. Wonder Super Mario Bros. Wonder será tal vez la mejor sorpresa de todas. Es un juego nuevo de Mario con un estilo de gráficos actualizados y poderes nunca antes vistos. Tal parece que el multijugador está a la moda. Ahora el mapa 2D de siempre tendrá espacio para hasta 4 jugadores en una misma partida. Lo tendremos disponible desde el 20 de octubre del 2023. ¿Pensaste que eso era todo? Pues no, mi ciela. La princesa Peach será la protagonista de una historia totalmente nueva. Peach guarda un secreto mágico que la hará enfrentarse a muchas aventuras. Aunque Nintendo no nos quiso dar más detalles. Lo mismo para Luigi's Mansion 2. La compañía nipona prepara su remaster para los jugadores de Nintendo 3DS que disfrutaron de este espectacular juego. Tanto a Luigi como a Peach los tendremos en 2024 y en Mundo Gamer ya le pusimos el ojo. Y vaya que las noticias buenas continúan. La trilogía de Batman Arkham llegará por fin a Nintendo Switch. Hablamos de las mejores entregas como Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. Y ya sabéis cómo hacer una entrada. Bienvenido a la madhouse, Batman. Hoy es el gran hogar de la casa de Joker y eres la madre de la casa de Joker. A pronto, tendré que comandar las fuerzas más allá de tu comprensión. Aunque nos quedaremos con un amargo sabor, pues nos queda debiendo Arkham Origins. Fueron solo 40 minutos de evento, pero Nintendo no se quedó para nada corto. Detective Pikachu regresa el 7 de noviembre, Persona 5 el 17 de noviembre, habrá Just Dance 2024, Pikmin 4, el regreso de Hot Wheels, Metal Gear Solid Vol. 1 y muchas, en verdad, muchas cosas más. Lo que se viene es brutal. Si al final Nintendo logra entablar un acuerdo con Activision y Call of Duty, llega por fin para la Switch, también Sony y Microsoft, porque será un año espectacular para el gigante rojo. The Callisto Protocol regresa con el DLC Final Transmission. Los primeros detalles del gameplay revelados por Streaking Distant Studios da detalles sobre la nueva arma, monstruos y todo lo que hay por descubrir a lo largo del angustioso viaje por la prisión Black Iron. No vemos la hora de que regreses a la prisión de Hierro Negro para enfrentarse a los nuevos horrores que acechan sus pasillos. Los jugadores de PS4 y PS5 obtienen acceso anticipado exclusivo de 48 horas a The Callisto Protocol Final Transmission a partir del 26 de junio a las 9 de la noche, horas del Pacífico. No. These aren't accidents. These aren't accidents. La verdad de Black Island. Noticias Express. Zelda Tears of the Kingdom continúa siendo el juego más vendido en España por cuarta semana consecutiva. Algo increíble si tomamos en cuenta que precisamente este mes, tanto Xbox como Playstation tuvieron su showcase y varios videojuegos como Street Fighter VI se pusieron a la venta. League of Legends, un gigante en la industria de videojuegos online, actualizó nuevamente su sistema de clasificatorias. La implementación de una nueva rama llamada Esmeralda estará en medio de las divisiones Platino y Diamante. Riot Games explicó que esto ayudará a la jugabilidad de las bajas divisiones y aumentará la competitividad. Buenas noticias, ya no te estancarás en plata 4. ¿Gastarías 30 mil dólares en crear una computadora gaming? El streamer español Ibai Llanos publicó su último video en YouTube donde muestra cuál es su nuevo juguete para realizar sus transmisiones en vivo. Solamente el CPU con procesador Intel i9-13900KS, tarjeta gráfica RTX 4090, almacenamiento de 4 terabytes y 64 gigabytes de memoria RAM, le costó al tercer streamer más conocido nada más y nada menos que $30,000. Déjanos saber en los comentarios si ustedes también estarían dispuestos a comprarse una computadora con estas especificaciones y a un precio similar. Para más información visita ecuavisa.com y no olvides que esto fue Mundo Gamer.